Felicidades, tu préstamo ha estado aprobado. Gracias por trabajar con Adrián y agarrar toda la información necesaria para tomar este paso. Ya el banco ha aprobado tu préstamo. Ahorita es muy importante que no estés corriendo tu crédito, abriendo nuevas cuentas, sacando mueblerías, carros. Y más importante también, que no dejes tu trabajo o faltes trabajando las horas que son necesarias para calificarte. Estamos bien cerca de cerrar tu préstamo. Por favor, si tienes preguntas, si quieres saber en qué paso estamos, puedes hablar con Francisco. Él te va a mandar un texto, un correo electrónico o te puede llamar. So, gracias por todo. Ya mero estamos cerca. Que tenga buen día.